Primero un excelente centro de Manuel de la Torre, aquí lo tenemos, pasa con la cabeza el Jerry Galindo, ahí se pierde Salgado y el que define muy bien Daniel es Rafa Márquez. Entre tres defensores, veo usted de Morelia, ahí llega Rafa Márquez ante la salida del guardameta, que me parece también sale mal, se precipita porque ahí había dos jugadores que podían ir rápidamente a estorbarle, al menos un poco a Márquez, sin embargo él sale y es clareado y así el equipo de Puma, no solo deseamos anotar un gol que le da la ventaja clara en el marcador, sino que también en lo anímico es un golpe durísimo para el Morelia, que después de esta anotación se vino abajo.